...buen domingo, un accidente, se lo ocurrió los fines de semana y cada vez más seguido. Estamos en la esquina de Urquiza y Pavón, en San Cristóbal. Miren cómo quedó este auto, que es un expert, que venía por la calle Pavón, pasa el semáforo en rojo, me dice a uno efectivo de la policía de la ciudad, y termina invistiendo al interno de la línea 31, que venía por la calle Urquiza, iba para el lado de la zona sur, iba directamente al barrio Olimpo, en el sur del conurbano. Estaba en medio del recorrido, esto ocurrió alrededor de las 5 y media de la mañana, y luego del impacto, el chofer, entonces, de la línea 31 y un pasajero, fueron derivados con heridas al hospital Ramos Mejía. Miren cómo quedó esto, tremendo, el impacto también del expert. ¿Pero cuánto venía el expert, Rodríguez? Además de pasar el semáforo en rojo, venía rápido. ¿Pasar el semáforo en rojo? Sí, es lo que me decía uno efectivo de la policía de la ciudad, vamos a acercarnos un segundo, me parece que ese conductor está acá. ¿Para quedar así? Acá cerquita, a ver. Te hago una pregunta, solamente, ¿estás bien vos? Sí, sí, estoy bien, sí. Vos venías manejando esta camioneta utilitaria, ¿no? Sí, yo venía la manejando, pero yo estaba en verde, el colectivo vino a toda velocidad. Porque la policía lo que dice es que usted pasó en rojo. No, no, el chofer está en rojo. ¿Le dice que está al revés? Sí, al revés, sí. ¿Le hicieron un test de alcoholemia a usted? No, no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿Le van a hacer? Me decía recién efectivo la policía de la ciudad que iba a hacer un montón de alcoholemia. Sí, me van a hacer, estoy esperando eso. ¿Está bien? ¿Tomó alcohol usted? No, no, no. ¿Iba para su domicilio? ¿Estaba trabajando? Bueno, iban de un amigo a buscarlo y a Constitución. ¿Un amigo a buscarlo por esta zona y después a Constitución? Sí, sí, eso es. Bueno, ¿qué le dijo la policía? No, porque me van a hacer la alcoholemia. ¿Por eso está acá? Sí, por eso estoy esperando. ¿Usted venía solo con algún acompañante? Solo, solo. Solo. ¿Vino los médicos del SAME, lo tuvieron que revisar, le dijeron que estaba bien? Sí, sí, estoy bien, solo que tienen un poco de golpe, pero no es, digamos, está tranquilo. Bueno, gracias, muy amable. Pero, Rodrigo, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí está, entonces, el testimonio del conductor del Expert. Él dice lo contrario, él dice que pasó en verde y que el conductor del colectivo pasó en rojo y los testigos que estaban por ahí dicen lo contrario. ¿Hay cámaras? Mirá, sí, porque justamente te iba a mostrar esto. Mirá, vamos a pegar toda la vuelta. Acá, obviamente, que están los fluidos del vehículo, porque miren cómo quedó, destruido. Destruido. Acá tenés, por ejemplo, obviamente no voy a tocar por las dudas, pero acá tenés la marca, ¿ves? De color celeste y blanca, que son los colores del colectivo. Mirá, vamos de este lado, este palo tranquilo, vamos de a poquito. Ojo que hay vidrios, hay plástico, ¿no? Tanto de la camioneta utilitaria como también del colectivo. De este lado, mirá, tenés un domo y también tres cámaras de seguridad. Vamos de este lado. Hay que ver si funcionan, ¿no? Pero ahí termina de definirse si este hombre dice la verdad o si está mintiendo. Acá la policía me decía que él había pasado en rojo, que venía a una velocidad excesiva por la calle Pavón, para el lado del centro, para el lado de Constitución, es decir, hacia la derecha de la pantalla, como lo están viendo. Y que este colectivo de la línea 31 pasó por la calle Urquiza con el semáforo en verde. Hay que ver qué pasa, ¿no? Pero la policía, Rodríguez, ¿de dónde saca esa información? Digo, hablaron con personas que estaban en el lugar, pasaban ellos por la zona. Digo, hay que ver. No sé si hay alguna persona que estuvo ahí viendo el choque, algún vecino o alguien que está mirando lo que pasó. Digo, es raro que los dos digan exactamente lo opuesto, cómo pasaron ese semáforo, cómo cruzaron. Igual más ya de cómo fue el cruce, y quién tiene razón acá, alguien venía muy fuerte por cómo quedó el auto. Mirá, a ver, a ver, vamos a... ¿Te muerto un segundo? A ver, porque... Ah, no, porque hay un... Estaba un inspector de la línea 31 que está hablando por teléfono, me dice con la señal que no quería hablar. Bueno, ahora vamos a intentar nuevamente, porque, a ver, testigos están hoy tratando de buscar, como ocurrió a las 5 y media, Vivi, acá en San Cristóbal realmente era muy temprano, pero según relató el chofer que tenía heridas, aparentemente no de gravedad, alcanzó a hablar con la policía el chofer y también un pasajero, y decían que había pasado en rojo esta camioneta utilitaria. El chofer acaba de decirnos que no, que el que pasó en rojo es el colectivo 31 para el lado de la zona sur. Entonces, ahí hay obviamente que se va a definir con las cámaras, que no sabemos si funciona o no. Pero este es entonces, esto es lo que ha ocurrido en esta esquina, que muchos vecinos sí me estaban diciendo que es una zona, por más que estén los semáforos, es una zona peligrosa, porque acá por pavón los autos vienen muy, pero muy rápido y van directo para el centro o para la Constitución. ¿Y pero no le dan bolilla al semáforo? ¿Funciona bien ese semáforo? No, el semáforo funciona bien, lo que pasa es que vienen rápido, ya vienen rápido de antes, de las cuadras anteriores. A ver, estoy tratando de recoger a algún vecino de este lado. Ya. Te digo que los airbags les salvaron la vida a este hombre con el que recién hablábamos. Sí, lógico, ahí se veían. Este sistema de seguridad del conductor, el airbag, mirá cómo se activó, mirá tío, las ventanillas estallaron, la del conductor y también lo que es la puerta para el ingreso de los pasajeros también del interno de la línea 31, mirá cómo se activó el airbag. Te digo que eso les salvó la vida. Lógico, ahí está y se ve. Está una consulta, ¿vos viste algo? A ver, contame. Mirá, yo me desperté a las, hará una hora más o menos, con el ruido, el impacto fue como muy fuerte, brutal. Una explosión, me decía. Me desperté, estoy en el segundo piso, bueno, me vestí para salir a ver, lo que llego a ver del balcón de acá es que recién activaba el semáforo peatonal para atravesar Urquiza. Viste que el peatonal tarda un poquito más que de la calle, o sea que eso habría que sacar conclusiones. Igual creo que hay cámaras allá. Sí, hay un domo porque, mirá, el conductor del interno 31 dijo que venía, que pasó bien en verde y recién el chofer de la utilitaria me decía que él pasó en verde. La policía dice que pasó en rojo el nombre con el que hablé recién. No se puede, yo no te lo puedo afirmar, pero aparentemente estaría cambiando, tal vez en amarillo, pero lo que yo vi fue el semáforo peatonal. O sea, me dio unos segundos de cambiarme y asomarme a ver qué pasó. Los dos pasaron en amarillo o verde, en amarillo o rojo. Recién ahí activó el verde para atravesar Urquiza, entonces, viste, probablemente estarían los dos en amarillo o el chofer pasando. El verde, o sea, recién el verde se activaba para el que venía por Urquiza, es decir, para el colectivo. ¿Viste el semáforo peatonal que activa en blanco para poder atravesar Urquiza? O sea, que está en relación con el verde de Pavón. Claro. Recién ahí se activó, recién ahí dio verde acá. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces, lo que vos contás beneficia al colectivero. Beneficia al colectivero lo que dice esta vecina que escuchó el impacto. Vos también escuchaste, fue realmente una explosión, me decían. Sí, pero pensé que era el ascensor o algo de eso, pero bueno, yo recién bajo, recién bajo me encuentro así con esto, digo, que... ¿Es peligrosa la esquina, Rodri? Impresionante. Me dicen algunos vecinos que vienen rápido por Pavón, ¿no? A veces... Sí, 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 vienen muy rápido por Pavón, claro, esa avenida, pero sí, hay como una onda verde que arrancan y van a... Claro, entonces llegan caro, vienen como cortando el semáforo. Seguramente, seguramente... Después están en el semáforo, pero justo, ¿no? Ahí entre rojo y amarillo. Exactamente, seguro. Gracias, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Gracias, Ana, ahí está. Ahí por lo menos la vecina nos ayudó. Claro, se puede reconstruir un poco. Es lo que yo te decía, Vivi, por lo más que hayan semáforo, vienen cortando al límite por la calle Pavón, vienen este rápido y evidentemente acá hay toda una duda entre amarillo rojo, amarillo verde, lo que dice la vecina Ana, según su versión, que vio el semáforo peatonal, en teoría, como yo les contaba al principio, el colectivero venía con la luz verde recién habilitada por Urquiza para el lado, por ejemplo, de la avenida Garay, ¿no? A la izquierda de la pantalla, como lo están viendo ustedes. Entonces, el señor que manejaba el utilitario claramente se confió, Rodri. O sea, a ver, por lo que estamos reconstruyendo, el colectivo venía bien, el señor que manejaba este utilitario se confió y quizás ya tenía amarillo y pasó igual y fuerte, porque mira los airbags, además hay dos heridos. ¿Cómo está el conductor del colectivo? Fue derivado del Hospital Ramo Mejía, tanto él como una pasajera. La pasajera tenía algunas heridas también un poquito más comprometidas que el chofer del colectivo, además el chofer del colectivo estaba un poquito más lejos de donde fue el impacto, ¿no? Está del lado izquierdo del habitáculo colectivo y el impacto fue sobre el lado derecho, ¿no? Lo que es en la puerta de ingreso, en la puerta de los pasajeros. Ahora te doy una cosa, otra cuestión. Acá por un tema protocolar se le va a hacer con toda alcoholemia al chofer. Yo, te digo, de la experiencia de cubrir accidentes siempre los fines de semana, Vivi, yo no sé si está alcoholizado, tengo mis dudas, porque no le siento alcohol etílico. Ah, vos hablaste recién con él. Claro, recién hablé con el conductor de esta cameta utilitaria, no sentí que tenía aliento a alcohol, pero bueno, obviamente que quizás con un mínimo, por ahí no se siente, pero sí le puede llegar a dar positivo, ¿no? Exacto. Recordemos que todavía en la ciudad, está el permitido, todavía hay un 0% en la provincia de Buenos Aires, pero hay un 0,5% en la ciudad todavía que es un lebe permitido. Otra cosa, y ahora vamos a volver con vos, seguramente tenés algún testimonio, quizá alguno de los policías te puede confirmar si esos domos funcionan o no. Bueno, digo, ya vamos a volver a después de los títulos, pero otra cosa, el tema del celular al manejar, ahí lo veíamos al conductor del utilitario que bajó, que estaba hablando, o sea, lleva un teléfono celular, hay que ver en ese tipo de momentos en donde vos ves amarillo y estás mirando el teléfono, el celular, pasás igual, ¿viste? Es un problema. Por eso insistimos en la ciudad de Buenos Aires, y ayer lo hablábamos con Ernesto Arriaga, a partir de febrero más de 100 de las 200 y pico de cámaras que hay en la ciudad de Buenos Aires van a tener este sistema mucho más inteligente para poder ver qué estás haciendo vos adentro de tu vehículo. Para muchos es una invasión a la privacidad, para otros es lo que se debe hacer para dejar de mirar el teléfono cuando estamos manejando.